En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que ha resucitado esté con todos ustedes. Cuidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Decimos todos gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Celebramos nuestra Eucaristía por Valentina Verdiales Corallo, el descanso eterno de nuestros hermanos Humberto Mandujano Guerra, Teresa Campos Morales a sus cuatro meses, María de la Luz Ortega Lugo a sus seis años, Marcelo Reza Guerra y Manuel Pérez Hernández a sus tres meses. Oremos. Dios nuestro que cada año nos inunda de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. El libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las tres de la tarde. Había ahí un hombre, lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, Míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, No tengo ni oro, ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz, el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ni aunque transcurra en mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac y que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaú, situado a once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofal, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador rey Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón por creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, a donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, queridos hermanos, muy buenas noches. Escuchar el Evangelio del día de hoy es escuchar a los discípulos de Maús, que como los hemos escuchado en el Evangelio, son realmente, pues, ayudados por Jesús, quienes salen al encuentro de sus vidas, los reanima, les dice, miren, era necesario, lo descubren hasta que parte el pan con ellos. Dios, ¿cuántas veces nuestra vida parece como la de los discípulos de Maús? Vamos con la cabeza abajo, vamos con el corazón lleno de tristeza, sin esperanza, porque, pues, a lo mejor porque un familiar ha fallecido, porque nos preocupa otra cosa, porque infinidad de circunstancias que nos pueden desorientar de cuál es el centro de nuestras vidas. Y Cristo sale todos los días al encuentro de nuestras vidas para ayudarnos, motivarnos, decir, aquí estoy contigo, no vas solo. Dice el Evangelio que Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes, no seamos insensatos ni duros de corazón, que podamos descubrir la mano de Dios en nuestras vidas. Pidamos, pues, en esta Eucaristía a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros para saber descubrir ante nuestros ojos esa mano de Dios que está con nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos acompaña, que nos consuela. Que así sea. Que así sea. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bébida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y coman. Todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Humberto, Teresa, María de la Luz, Marcelo, Manuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, de los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la salvación, mientras esperamos la hermosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que nos deseamos todos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. La persona que vaya a comulgar, quédese de pie en su lugar, si no tome asiento. La persona que vaya a comulgar, quédese de pie en su lugar, si no tome asiento. La persona que vaya a comulgar, quédese de pie en su lugar, si no tome asiento. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo, nos transforme en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. A vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Dígnate, Señor, bendecir estos restos mortales, así como han participado.